Muy bien, seguimos cantando, este canto dice Yo tengo un rey, viene en el nuevo álbum que estamos presentando en este momento, aleluya Yo tengo un rey, mi salvador Solo en el Dios tengo vida, promesa fiel Yo tengo un rey, mi salvador Solo en el Dios tengo vida, promesa fiel No espero ofender jamás a mi rey Él volverá, escrito está Con sus ángeles en gloria, nos llevará Él volverá, escrito está Con sus ángeles en gloria, nos llevará No espero ofender jamás a mi rey 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 Si Señor Jesús, tú eres el rey todopoderoso Señor Te alabamos y te bendecimos Hay un canto precioso que dice Abre mis ojos oh Cristo Uno de los temas que viene en el álbum anterior Hace unos años pues estuvimos presentando este álbum Y ahora queremos cantar Recordar este canto precioso que dice